Hola, soy César de Chatwith y otro día estuvimos en una casa rural en Pedraza, cerca de Segovia, en Madrid y en la casa rural tenían esto, tenían un montón de tarjetas de visita de negocios parecidos o relacionados con ellos pues lo típico, comida, taxis, aventura, restaurantes... y esto me encanta, es decir, que vayas a un sitio y te recomienden otros negocios siempre me parece como una cosa bastante chula para hacer entonces dije, oye, ¿por qué no hacemos un marketplace local con WhatsApp Businesses como estos? y que veáis un poco cómo se hace, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho una cuenta, hemos creado un widget por cada negocio hemos creado un widget, por ejemplo, del tema de senderismo, paintball, escalada, lo que sea hemos hecho aquí el widget con su teléfono, con su dirección hemos hecho otro widget con el servicio de taxis, de Rubén, que aquí lo ofrece entonces tú puedes crear, o sea, vamos a decir que tú dices, oye, voy a promocionar negocios de mi zona voy a ayudar a negocios locales de mi zona, voy a ayudar a... o sea, un poco lo típico que muchas veces queremos hacer de, oye, pues voy a hacer un marketplace pero en este caso es local, ¿no? es decir, voy a hacer un marketplace de negocios de mi zona entonces, bueno, pues aquí como veis es tan fácil como creamos un widget por cada negocio creamos un widget cada uno con su teléfono, con su texto es decir, cada uno tiene su propia, vamos a decir, ficha esta ficha, como veis, es muy sencilla, compleja o sea, cada uno como quiera aquí hemos puesto etiquetas de Taxi, Pedraza, Segovia, Segovia, Artesanía esta es una tienda que da bastante chula estos tienen una cuenta de Instagram bastante chula que se llama Cosas de Pedraza entonces al final todos estos widgets, todas estas páginas las enlazamos en el marketplace aquí hemos puesto Habilitar Marketplace, aquí tenemos el link entonces esto nos conforma una landing así de bonita con todos los negocios que hemos creado cada uno tiene su link cada uno tiene su propia ficha donde vamos a ver su negocio y tenemos este Pedraza Marketplace aquí con un logotipo que hemos hecho de España fascinante y aquí tendríamos toda la lista de negocios que queramos añadir a este marketplace en este caso, como veis, eso, ¿no? o sea, tenemos piscinas, restaurantes, comida que se va a llevar, mucha alimentación entonces esto, yo creo que, o sea, también una cosa fácil, ¿no? si tenéis una casa rural, pues en lugar de hacer las tarjetas de visita por ahí tiradas podéis poner un QR que lleve al marketplace y ahí, bueno, pues la gente ya descubre y es una forma un poquito más digital, ¿no? de hacer las cosas, ¿no? también te lo llevas en el móvil bueno, fomentas un poco más, ¿no? el tema de las reservas, el tema del contacto o sea, yo creo que al final, haciéndolo digital también lo hacemos un poco más fácil para todos, ¿no? para los clientes, para los negocios, ¿no? que un poco sepan que les está llegando pero bueno, esto es una forma, como veis, muy sencilla de hacer un marketplace local con WhatsApp y bueno, pues un poco, si ya os gusta eso, ¿no? si ya os gusta ayudar a negocios locales, ¿no? como hacemos aquí pues un poco hacerlo de una forma un poquito más, un poquito más digital un poquito más fácil y nada, cada uno con su widget, con su landing cada uno la puede personalizar como quiera si quieren poner fotos, os las pueden enviar es decir, aquí podéis, ya cada uno, ¿no? total libertad en cuanto a creación espera un poco que vieseis que eso, que dentro de los widgets tenemos esta opción de habilitar marketplace a partir de ahí tenemos el enlace y a partir de ahí tenemos un sitio donde nuestros clientes van a ir a contactar con este conjunto de negocios, ¿no? en el caso de un marketplace local que suele haber, lo que no, eso, ¿no? no estamos comparando negocios, ¿no? vamos a ver un conjunto bastante diverso de negocios pero que tienen en común es una zona entonces, eso zonas un poco, ¿no? de turismo, ¿no? donde la gente llega y no sabe muy bien pues eso, qué comer, dónde ir servicios de taxi, ¿no? que son bastante, bastante bueno, fáciles, ¿no? de llamar pues un poco hacerlo como fácil, ¿no? es decir, que los turistas que llegan tengan un sitio donde puedan contactar con esos negocios que recomendamos pero bueno espero que os guste la idea es así muy sencilla que sepáis que lo podéis hacer con vuestra cuenta y a partir de ahí tenéis ese marketplace local para vuestros clientes y bueno, clientes de clientes, ¿de acuerdo? venga, chao